Es la luz que brilla en el cielo Es la que nos guiará al lugar donde ha nacido El que reinará Vayamos y adoremos con júbilo Y encontremos al gran Redentor Celebraremos con gozo que se oiga en toda la tierra Ha nacido Jesús, ha llegado la luz Es Navidad, su estrella hemos visto brillar Ella nos guiará hacia donde Él está Y postrarnos, adoraremos Y traeremos lo mejor para el Rey Es Navidad Él dará agua al sediento La tristeza se borrará Él traerá la paz al mundo Él gobernará Vayamos y adoremos con júbilo Encontremos al gran Redentor Celebraremos con gozo que se oiga en toda la tierra La nacido Jesús, ha nacido Jesús Ha llegado la luz Es Navidad, su estrella hemos visto brillar Ella nos guiará en toda la tierra Ella nos guiará hacia donde Él está Y postrarnos, adoraremos Y traeremos con gozo que se oiga en toda la tierra Y traeremos lo mejor para el Rey Es Navidad 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 Gracias por ver el video